Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un programa, un juego de scroll. Los juegos de scroll eran los que en los 80, al principio eran pantallas solas, como la del comecoco o la de las navecitas. Y uno dijo, mira, y si ponemos un fondo y hacemos que se mueva el fondo y parece que el personaje se está moviendo, pero no se está moviendo el personaje, se está moviendo el fondo. Entonces vamos a poner un fondo que se mueva, ¿vale? Eso es muy típico. Muy, muy típico. Entonces, primero, ¿dónde está? Escena, fijar, imagen de fondo A. Teo, si no ves bien me lo tienes que decir, ¿eh? No si no ves bien, sino si eso no está grande, que tú ves bien. Y de fondo le vamos a poner este. Luego si queréis lo cambiéis ustedes, ¿vale? Lo cambiéis, podéis poner otro, podéis poner, depende, si queréis una carretera, bueno. Pero yo voy a poner este con pesa. Y ya está, listo. Luego lo cambiáis, luego hacéis lo que os dé la gana. Luego el jugador, lo del jugador estaba en... Objetos. Fijar my sprite A. Y aquí, allá pusimos dinosaurio, que ven en el ejemplo. Pero podéis poner que os dé la gana. Yo voy a poner dinosaurio por... Porque sí. ¿Vale? Ese es el jugador. Y luego... Mover my sprite con botones. Eso tiene que ser más, ¿no? Sí. Ahora, ¿con qué botones? Cuidado. ¿No habéis dado... ¿Habéis dado en matemática los ejes? Eje X y eje Y. El X es el horizontal y el Y es el vertical. ¿Vale? Pues entonces, tú le das aquí... VX, VI. Y si pongo en VX cero y en VI cien... ¿Qué quiere decir eso? Pensadlo un poco. Que se va a mover solo en el eje Y. Si le doy para arriba, se va a mover cien para arriba. Y si le doy para abajo, se va a mover cien para abajo. Si pongo, por ejemplo, 10 es muy malo. ¿Por qué es muy malo que ponga 10? Porque vais más lento que nada. Y entonces el juego lo hacemos aburrido. O no voy a llegar. Entonces lo voy a mover cien cada vez. ¿Esto lo has hecho tú, profes? No. Ahora, esto no sé dónde está. Fijar My Sprite, permanecer en pantalla. Si no me acuerdo dónde está... Mentira, yo sé dónde está porque lo hice ayer. Voy a poner aquí arriba. Donde pone buscar, si no encuentro un bloque, puedo poner aquí permanecer. Y me salen... ¿Lo veis o no? Los que tienen la palabra permanecer. Con lo cual no lo tengo que buscar. ¿Por qué pone lo de permanecer en pantalla? Para que no se salga. Siempre va a estar en pantalla. Hasta que no lo maten, va a estar en pantalla. ¿Vale? No se va a salir por los bordes. Pero claro, tú dices, pero es que no se está moviendo. Y ahora para hacer que se mueva, lo que voy a hacer es mover para atrás el scroll. ¿Dónde se mueve el scroll? El scroll está en... No está. Hay que instalar una extensión. ¿Vale? Extensiones. No vaya a salir de aquí con el pelo más largo. ¿Vale? Ah, y no sé dónde están las extensiones. La... El scroll. Ah. ¿Veis algo de scroll? ¿Dónde? Y porque yo no lo veo. Lo voy a buscar a ver. Scroll. Ah, mira, aquí está. Es que yo no... Ayer lo vi al principio y hoy no lo he visto. Y ahora cuando tengo el scroll, ya puedo hacer que se mueva... Que se mueva para donde yo quiero el fondo. Y sale aquí, scroller. Y le digo... Scroll background... With... Cuidado. ¿Para dónde quiero que se mueva? Para allá, ¿no? Pues entonces en la X pongo menos 50 y en la Y no. Porque si pongo en la Y 50, mirad lo que va a pasar. Mirad. ¿Ve? Me estoy maregando. En Y no se tiene que mover. Se tiene que mover en X y nada más. Y para atrás. Se mueve para atrás porque he puesto menos 50. Si pongo más 50, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo el Michael Jackson? ¿Habéis visto los vídeos de TikTok que ahora sale? Me van a echar por decir esto. La canción de Michael Jackson, de Thriller. Que hace el zombie. Ah, sí. Que hay gente que hace el baile. No puedo decir más porque si no me echan. No, no puedo, no puedo. Hay gente que no está bailando y sale en esos vídeos. Y no están bailando. Pero parecen zombies. Bueno, sí, sí vale. Sí vale decirlo. Porque son valores. Ponen a personas... Sí, son valores. A personas borrachas. Y le ponen la música de fondo y parecen zombies. Porque van a ir por la calle. Entonces, no bebáis. Es malo. Os van a hacer vídeos riéndose de vosotros. Y ahora... Star Countdown está en... Juego. ¿Dónde está Star Countdown? It's the final countdown. Star Información, ¿no? En Información está... Empezar cuenta atrás. Profe, ¿por qué algunos están en español y otros en inglés? Porque algunos los han traducido y otros no. No me preguntéis. Bueno. ¿Qué? No, no. Hay que hacerlo desde el principio. ¿Tú qué te quieres? ¿Copiar? No. El videojuego, ¿eh? No me acuerdo. Sale al principio. Si miras para abajo en los tutoriales, sale hecho. ¿Vale? Pero es que no... No... Traffic, sí. Algo de eso es. Bueno. Antes de seguir con los movimientos... Esto no es la vida real. Entonces yo voy a poner que yo termino ganando siempre. Aquí en Información pone por aquí... En Información pone por aquí... Cuando termine la cuenta regresiva, es decir, cuando se acabe el juego, le doy a Juego y pongo... Gain over, ganaste. Yo siempre gano. Es muy falso, pero la vida real no es así, pero bueno, ya está, es un videojuego. Venga. Ahora vamos a poner a los malos. Los malos van a ir saliendo por la derecha aleatoriamente cada el tiempo que tú le digas. Eso lo podemos cambiar. Entonces eso hay que ponerle un para siempre. ¿Vale? Entonces cuando llegue el día de los enamorados, pues... Ponéis para siempre, I love you. Y esto es una poesía informática del amor. I love you, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, a ver. Ahora, voy a crear un personaje. Objeto. Fijar. Maestra... Espérate, que no es este. No, no, no. Es que es distinto. Lo voy a buscar, ¿vale? A decirle un cuento. No lo voy a encontrar. Aquí está. Es que es un proyectil. Los proyectiles se comportan de forma distinta, ¿vale? Entonces cada malo va a ser un proyectil. ¿Qué queréis que sea el proyectil? Pues lo que queráis. Por ejemplo, puede ser de comer pizza. Pues los proyectiles son pizza. Puede ser que te ataque un... Yo vi tiburón con cinco años. Entonces voy a poner un tiburón. Mi padre me llevó a ver al tiburón con cinco años. El día siguiente era domingo y me llevó a la playa. Yo hacía Jesucristo por encima del lago. Me metía así y me tiraba. Y yo... Pero qué pasa que es una película, dije, una película. Durante años yo veía al tiburón por la... Yo quería que el tiburón se esconde debajo de la cama para comerme. Yo me bajaba. Con seis o seis de año. Pero antes que me muera tengo que nadar con tiburones. Y aquí ha puesto menos 90. ¿Para qué? Para que se muevan para allá. O sea, para allá. Para ustedes, para allá. Menos 90 y en I cero. Es decir, que van a salir a la derecha y se van a ir moviendo. ¿Me los puedo comer o no? Ahora. Aparece. Y una vez que aparece... Objeto. Fijar la I del objeto. La I es la altura a la que sale. ¿Vale? Entonces fijar my sprite. I. A. ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué me gusta a mí? Las matemáticas. Las matemáticas. Entonces va a aparecer en un punto entre 15 y 115. ¿Por qué? El otro día vimos el tamaño de la pantalla, que era 180 por 120. Entonces va a aparecer entre este punto, 15 y 115. ¿Vale? Y luego voy a poner una pausa. La pausa está en bucle de cada cuánto... Voy a... Espérate, espérate. Vamos a una cosa. Voy a ponerlo sin pausa. ¿Vale? Mirad. Aquí están saliendo todos los... Oye, ¿por qué se mueve como loco ese? ¡Ah! Porque he puesto my sprite. Gracias, gracias. Ahora. Me están saliendo todos los tiburones por ahí arriba. Mira. ¡Buuuuh! ¡Ja, ja, ja! No, esto no... Esto no va bien. Entonces le voy a poner una pausa, porque si no... Porque los míos no han salido. Le voy a poner una pausa de un segundo, que es lo que dice el tío, porque si no... ¿Y ya qué me queda? Comerme a los tiburones, ¿no? Miguel, ¿tú lo estás haciendo? ¿No lo estás haciendo? No. Miguel, no. Por favor, ¿vale? Tienes toda la tarde en tu casa. Me queda un bloque nada más. Que es comerse al tiburón. Comerse al tiburón es en objeto cuando... Esto lo hicimos el otro día. ¿Dónde está? Overlapse. Cuando el sprite de tipo... ¿De qué tipo? Jugador. Se superpone a otro de qué tipo. De tipo proyectil. Es decir, cuando yo... Cuando choca el proyectil conmigo, lo que voy a hacer es destruirlo, que está en objetos también. Porque me lo voy a comer. Destruir. Destroy. Ah, mira. Esto no sabéis hacerla ayer. Tenéis que cogerlo del sprite y arrastrarlo aquí. ¿Vale? Y luego cambiar los puntos. Que eso está en información. Cambiar puntaje por uno. Y ya está hecho el juego. A ver cuántos puntos consigo. Este es muy fácil, la verdad. Este no tiene nada. Porque va muy lento. Y te da tiempo a comértelo a todo. A ver. Te coge el other sprite de aquí. Y lo arrastras aquí. Y ya está. Jugáis un poquito. Es que... o